Al son del clarín tan solo baila él que quiere Al son del dinero dime quién no se mueve Al fin se casó, de blanco logró cumplir la meta de su vida Poder hablar de igual a igual a sus amigas A la infante y de largo más de mil millones largos ¿Quién le echará el guante? Al son del clarín tan solo baila él que quiere Al son del dinero dime quién no se mueve Al son del clarín tan solo baila él que quiere Al son del dinero dime quién no se mueve Quien logra llevar la pieza de altar es llave de la aristocratia Más que por sus obras dicen a por su gracia Al son del clarín tan solo baila él que quiere Al son del dinero dime quién no se mueve Al son del clarín tan solo baila él que quiere Al son del clarín tan solo baila él que quiere Al son del clarín tan solo baila él que quiere Al son del clarín tan solo baila él que quiere Ahora al final después de jugar las cartas puestas en la mesa Jamás de dos se llevarán una sorpresa Que de dinero y santidad, la mitad de la mitad Al son del clarín tan solo baila él, te quiere Al son del dinero dime quién no se mueve Al son del clarín tan solo baila él, te quiere Al son del dinero dime quién no se mueve